¿A partir de cuándo se implementa esto de las 12 cuotas sin interés en las compras? Bueno, estamos nuevamente con el tema de 12 cuotas sin interés a partir de hoy 19 hasta el día 6 de enero. Esto es, como ustedes lo saben, es para todos los rubros, para todos estos días del 19 al 6 de enero que incluye Reyes, Navidad, Año Nuevo y Reyes, y todas las tarjetas menos tarjeta naranja para Plaza Wink. Después en las dos localidades todas las tarjetas. Claro, las dos localidades siempre hablamos de que los comerciantes con el código postal 8318 y 8322, para todos los rubros, todas las tarjetas incluida Italkred que es la de la provincia de Buenos Aires, digo esto porque por ahí hay algún turista que tenemos de la provincia, digamoslo entre comillas, que viene a visitar a algún familiar y demás, tiene la ventaja de comprar en 12 cuotas sin interés y al comerciante se le ha aumentado el valor base que tenían, hemos logrado que se le aumente el valor base que tenían, el comerciante cuando escuche me va a entender lo que le estoy hablando, así que hemos logrado básicamente para estas dos localidades con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque ustedes saben que estamos también tramitando a través de la Cámara de Diputados Nacional y la Senaduría Nacional el tema de la rebaja en las tarjetas de crédito para el comerciante del 3 al 1,5 y la tarjeta de débito del 1,5 al 0%. Esto es una negociación ardua que venimos haciéndolo desde el mes de agosto y bueno, por eso digo que esto de las 12 cuotas sin interés fue una situación que se tramitó a último momento, solamente nosotros antes teníamos 90 ciudades en el país y ahora son 70 nada más.